Pero iba a ir a otro lado, después voy. Tengo algunos mensajes que llegaron al 116404-101-5. Adelante, Barbie. Carlos, está buenísimo lo que hiciste. Ojalá todos los hombres fueran sensibles a lo que implica ser una embarazada. ¡Ah! Cuando tu mujer le llevabas todo, le pedías, tu mujer te pedía, te rompía los huevos como una campeona. Y vos le llevabas todo lo que te pedía. Bueno, pagaste 5 mil dólares para ti. Eso me dolió. Eso es tremendo. Hola, negres hermosos. Soy Fran de Lomas. Los escucho en el laburo. Lo que me cagó a pedo es mi señora cuando estaba embarazada. Me tenía para el cachetazo. Me está jodiendo. Por suerte ya pasó y nos llevamos bárbaros, pero fueron nueve meses duros. Yo se le va a hacer la única pelotuda que no utilicé el embarazo para sentir que estaba enferma. Sacá el provecho. Lo tuviste sola. No, no lo tuve sola. Lo tuve con su padre. Pero no. ¿Para qué tengo que hacerme cargo? Entró el papá a la sala de... Por supuesto. Me vino otro señor y le dije, no, este no es el papá de mi hijo. Había varios maridos. Los pusieron en otra porque entramos dos. Es buenísimo. Y digo, imagínese. Una rueda de reconocimiento. No es tu papá, no es el papá del chico. No, digo, no lo conozco este señor. Puede quedarse igual. Y a él lo manda de otro lado. Me gusta mirar, señora. Y bueno, qué sé yo. Viste cómo es. Pero estás en una nube. ¿Qué importa? Que entre cualquiera. Totalmente de acuerdo con vos, Negrita. Muchas manejan porque les dieron un registro de conducir. Vaya a saber cómo... Y eso generaliza que todas lo hacemos mal. No, Marisa. Las mujeres que manejamos bien, manejamos muy bien. Y las que manejan mal, manejan muy mal. Igual que los hombres. Los tipos que manejan mal, manejan como el orto. El puto que maneja mal, maneja como el culo. No es cuestión de género. No es cuestión de género. Es cuestión de poner... De meterte en lo que tenés que hacer. Y de aprender bien. Porque si aprendés mal, después cuesta muchísimo. Bueno, pero si aprendés con una que dice Soy un éxito cuando bajas... ¡Soy un éxito! My God. Estos mensajes llegaron vía YouTube. Y la que lo puso se llama Tuli la manteca. Mi vecina limpia, limpia, limpia. Limpia la vereda, limpia la ventana. Todo limpia. Es la criada de tres tipos. El marido y los dos hijos. Todos adultos. Es pobre mujer. Pobre, pobre. Es la... No, pero por Dios. Igual hay mujeres que se esconden en la limpieza. Digo, que se meten en ese túnel que es la limpieza que no termina nunca. Para no ver el resto. Que es su cuartito de la tota. Es su vida. Es su historia para no tener que ver con nadie. Y es una manera también de manejar al otro. De control. Controlás con la limpieza. Frote me escapo. Frote me escapo. Frote me voy. Yo no estoy acá. Estoy limpiando. ¿Qué me importa esta vida de mierda que tengo con ustedes? Yo aumenté 24 kilos en los dos embarazos. ¿Yo aumenté? ¿Quién es yo aumenté? Yo aumenté. Yo aumenté. Yo aumenté. Yo aumenté. El gordo yo aumenté. Yo aumenté. Yo aumenté. Yo... Vamos a decirlo de nuevo. Yo aumenté 24 kilos en los dos embarazos. Y no jodí a nadie. Ni la cabeza me dolía. A los tres meses lo bajé. Ay, qué suerte. Ay, qué genial que sos. No jodiste a nadie. Bajaste en tres meses 94 kilos. Sos una reina. Autonidad. Aplausos para vos. Autonidad. Otra Martín Bossi. Pero qué soberbia. ¿Cuánto aumentará Constantini ahora que está embarazado? Ay, está embarazado. Ay, no, no, no. Pero sí es un palo, chico. Esas chicas aumentan nueve kilos, que es lo que hay que aumentar. Un kilo por mes aumenta. No más. Cómete cuatro alfajores, dale. La media luna. Cómete a la mañana un churro. No te dan ganas de comerte un churro relleno a la mañana. Un churro con jamón y queso. Qué rico. Ay, churro con jamón y queso. Todo. Churro con jamón y queso. Sí. No. Sí. Eso es bien degolado. ¿Y qué degolado? ¿Quién va a hacer? Lo que sí me gusta es la tortita negra con manteca y jamón crudo. La tortita negra. La partís al medio y le pones jamón crudo. Un poquito de manteca si tenés ganas. Hay churros rellenos de Roquefort. Y ellos son churros rellenos de Roquefort que son chernesos. No, yo perdón. A mí el churro tiene que ser de dulce de leche, discúlpeme, o pastelera, como mucho. ¿Y esos los toman con el champán? No, no, no. No, es rebueno. Es bruto, bruto, no entiende nada. Dora Karina Mancilla Palacios. Dora Karina Mancilla Palacios. Lo vino. Presente. Sí, sí. Dice, los autistas no pueden estar rodeados con gente desconocida. Claro, era mucha gente. Con gente desconocida y menos que no conocen es lo mismo, Dora Karina Mancilla Palacios. Mi hijo es autista y reacciona, así como Ian. Besos, negretes, los amo. Pero imagínate que lo pusieron con seis personas más en una mesa. Y cuando él le quería contestar, ella le decía, le estoy preguntando a la doctora. Ay, no, no sabés, mi amor. Qué raro que no lo trajiste vos eso, gorda. No lo vi en ningún lado. No lo habías visto. No, no lo vi porque te lo hizo. Porque yo lo vi en una cosa de bendita ayer. Y fue, era fuerte, ¿eh? Ah, lo traigo, lo traigo. No, no, era fuerte verlo porque vos decís eso. Primero es un nene. Primero y principal es un nene. No tengo mañana. Es una criatura. O sea, más allá de que... Querían como sacarle la carga al autismo. Como que es algo normal. Primero tenés que entenderlo. Lo querían tratar como algo normal. Y no es lo mismo tratar un nene con autismo que un nene que no tiene autismo. Totalmente distinto. Tenés que saber un poquito. Claro, tendría que haber habido un... Así como en las películas ahora tiene que ir alguien para ver si tenés escenas de sexo que no te... Un supervisor. Claro, un supervisor de, no sé cómo se llama, pero tiene un nombre más pelotudo que el de recursos humanos. O sea, viste que tiene un nombre pelotudo que le ponen a las cosas. Bueno, es más o menos así. Y tendría que haber habido alguien cuando uno no sabe, porque nosotros no sabemos de esas cosas. Generalmente es la mamá que lo acompaña a todos lados y ella va como, digamos, poniendo orden. O una médica especial... Tenían una médica especialista del tema, pero él quería hablar él. ¿Por qué él se siente el protagonista del autismo? Y es el que era protagonista en esa mesa. Y lo sabe explicar muy bien. El único protagonista era él. El chiripá, cambiando de tema, era un triángulo de tela como de camiseta de viejo con un par de tiritas. Sí. Sí, morle. Servía para sostener el pañal y arriba de eso la bombacha de goma. Sí, señora. Yo siempre pensé que era el pañal y la bombacha, nada más. Los pañales únicamente se lavaban con jabón blanco y nada de lavandina, ¿eh? La lavandina te dejaba los pañales amarillos y le irritaba la cola a los chicos. ¡Guau! La bombacha de goma se lavaba y se sacaba a toalla y después había que ponerle talco para que no se pegue. ¡Sale todo, Rosana! ¡Qué laburo! No, igual te digo, ¡qué laburo! Las mamás que tenían que lavar, sacar la mierda del pañal, lavar el pañal a mano, tenderlo y que el tiempo estuviera lindo y que el pañal se te secara. La soga. La soga. Varias veces por día porque esos pañales... No los podías dejar todos con esa mierda. Ah, ya lo hago, no. O en un balde con lavandina. Mi hermana, mi hermana llegó a esos pañales y yo me acuerdo que estaba todo el día lavando y colgando, lavando y colgando. No, te digo, irritada las manos. Porque no tenés uno. Estando de mamar, porque aparte imaginate, criando un pibe mientras tanto, criando un nene que se despierta, cocinando, sosteniendo una casa. Yo la verdad que no sé cómo hicieron nuestras abuelas, nuestras madres. Y más de un pibe a la vez. Nunca tenían un solo pibe. Tenían un solo pibe, era de alguien que tenía problemas. ¿Cómo? O sea, siempre tenían tres, cuatro, cinco bendis. Impresionante. Y nosotros que más o menos teníamos una vida más o menos acomodada. Pero la gente que no está tan acomodada, que vive en lugares más hostiles, imaginate el quilombo. Me limpio el culo con un mar, lo mirá, te digo. Me limpio el culo con un mar. ¿Qué querés que haga? No puedo hacer otra cosa. El nene, no, que anda así, que anda en bolas. Que anda en caca. Que anda en bolas y que les enseña rápido. Que aprendan rápido, papi. Ya le va a molestar. Que aprendan rápido. Viste que las madres llegan un momento donde se ponen a confesar cosas. Sí. De su vida. Hace dos días mi madre me empezó a confesar cómo era su infancia. Sí. Y ponderando el trabajo de su propia madre, su abuelo, hoy que estamos hablando de las mujeres. Bueno, vivían en un rancho santiagueño que me lo describió así. Cuando vivíamos en el monte, me dijo. Era un palo en el medio, sosteniendo un techo muy precario y las paredes eran de lona que pintaban para hacerlas más poderosas, para que resista más. La pintaban con cal para las vinchucas. Techo, piso de tierra, a los ocho, nueve años de edad, con cuatro hermanos y mi abuela sola. No, ¿y el abuelo dónde estaba? Se vino para Buenos Aires a tratar de conseguir la casa donde viven ahora. La consiguió. La consiguió en el año 57. O sea, mi abuela bancó dos años una familia en el medio del monte. Nosotros estamos habituados a... En el medio del monte estamos hablando, en el monte hay de todo. Santiago. En el monte hay de todo. Las animañas. Hay animales que podés cazar y comer, pero no... Y pueden también, que pueden ser hostiles hacia el humano. Mi abuelo era mal de chaga. El corazón como una pelota. Y tenían una provisión que, como no había heladera, hacían un pozo en la tierra profunda, le golpeaba al viajante en el medio de la noche y sacaban las bebidas del pozo. Mis tíos que tenían nueve años de edad. ¿Qué viajante le sacaban? No entiendo. Porque el gaucho en ese tiempo viajaba, entonces te encontrabas un rancho en el medio del monte y que tenía provisiones. Pan, una bebida... Y hacían unos mangos con eso. Ah, y con eso le pagaban. Sostenía y amante. Ah, ok, ok. Era como si fuera un barcito al paso. Un barcito al paso y aparte... Como si fuera una pulpería y te la encontrás en el medio del monte. Pero me imagino a esa mujer con cuatro hijos, cosiendo para afuera y sosteniendo en el medio de esa tapera. Chicos, que se cagan, que se mean, que tenés que... Caguayles también es mejor en una tapera porque no tenés que limpiar tanto. La tapera con un poco de cal ya la tenés. Ya la armaste. Y esas son las confesiones de mi madre mujer, de su infancia. Llegan a una edad donde uno se abre las cosas y empieza a contar distintos relatos. Sí. Si está bueno el relato, está bueno que se abra. Mamá cuando se quería abrir le decía, no, no, cerrate. Mejor cerrate. No, pero tu mamá también te dijo que te quería decir algo antes de morir y vos le dijiste que no. Y bueno, si me confiesa un día que iba a ir a abortar, no quiero saber más nada. Sí, ¿qué lo dijo que quería abortarte? Carlos, ¿qué más te podía decir? Y bueno, pero imagínate superar eso. Tengo mensajes. Aneladio de la pandemia de YouTube. Valedy Virgilio Negra, en el secundario donde trabajo, usamos ese manual de la buena esposa. Acá está. Para trabajar en el 8M. El mismo que, ah, no tenía ese mensaje. Los más peques no podían creer lo que se decía en ese libro. Acá, este manual de la buena esposa que lo teníamos ahí, por ahí lo teníamos. Y se dicen cosas tremendas en el manual de la buena esposa. Que es del año 1953. Claro. Ahí lo tenemos. Guía de la esposa. Diez reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. Anda pasándome. Que te los voy. Dale. Con una sartén brillante, ¿no? Ya lo que sé, ya. Tené lista la cena. Planeá con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Preparale su plato favorito. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que le preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Entonces vos lo que tenés que hacer es prepararle la cena, mi amor. 1953. Sigamos. ¿Qué más decía? Sé dulce e interesante. Ah, buen humor. Sí, porque yo quiero que mi maridito sea feliz. Su aburrido día de trabajo. Pero que su aburrido día de trabajo, por favor, quizá necesite mejorar. Vos debés hacer todo lo posible para hacerle mejor el día. Una de tus obligaciones, ¿sabés cuál es como mujer? ¿Cuál? Distraerlo. Muy bien. Pará, 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 pará Debe lucir impecable Tengo otro yo, bueno Tengo luce hermosa Vos lo pusiste en cualquier Arregla tu casa Bueno, arregla tu casa Vamos a hacer lo que Gracias Descansá cinco minutos Cinco minutos antes de su llegada Para que te encuentres fresca Cinco Cinco arreglás todo el día Bravo En cinco hermosas Lavaste pañales de tres pibes De dos pibes Ponele que los tuviste seguiditos Lavaste pañales de dos pibes Lutraste enceraste Fuiste a hacer las compras Todo Los bañaste Te bañaste vos Te arregla Te pusiste los ruleros Te pusiste los ruleros Te pusiste la crema Te arregla ¿Qué hora es? Ya llega maldito al viento Sí, descansá cinco Cinco minutos ¿Qué hora es? Descansá cinco minutos Mi amor Antes de su llegada Para que te encuentres Fresca y reluciente ¡Ay! Retocá tu maquillaje ¡Ay! Cinco minutos, cinco minutos Tenemos un audio De un cura Que le habla a la mina Y le dice Busquen chicos Yo no puedo tener todo Bañate Bañate Busquen todo Chicos, yo no puedo tener todo en la cabeza Recordá que ha tenido un día duro Él, vos no Él ha tenido un día duro Y solo ha tratado con compañeros de trabajo Le han pasado Imagínate que la categoría de cuernos que había en esa época No, 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 no Pate aclararlo Solo ha estado con compañeros de trabajo Sí, no estuvo con otra No con nadie O sea que vos sos la que le da el lugar De, bueno, a ver qué otros tenés Me parece que los tenés en distinto orden vos Adelante Hay tres No, hay un montón No, pero digo, ayer era el número dos Bueno, sí, pero está bueno Arregla tu casa Debe lucir impecable Hacé una última ronda Por las principales áreas de la casa Justo antes de que tu marido llegue Voy a hacer una ronda A ver que esté todo perfecto En el afiche ella, lustra, arrodillada, muy feliz Sí, está chocha Está chocha Levantá libros de escuela, juguetes Todo, acomodá Limpiá con un plumero las mesas Bien Dale Por favor Dale, nena Y siempre con cara alegre Nada de estar con esa carita de culo Sigamos ¿Qué otro tengo? Hacelo sentir en el paraíso Y ella está chocha porque tiene las pantuflas de la mano Esperando Y la pipa en una fuente Llegó el amo En una bandeja Tiene la pipa y un martini Esperando Hasta un trago le hizo, mirá Durante los meses más fríos del año Debes preparar la chimenea Antes de su llegada Tenés que tener chimenea primero Y si no preparate la argolla Que es como una chimenea Tu marido va a sentir que ha llegado Un paraíso de descanso y orden Para que no te deje más que nada todo esto Para que tu marido no se quiera ir con otra Y esto le va a levantar el ánimo al también Para que no te traiga los problemas Después de todo Cuidar de su comodidad Te brindará una enorme satisfacción personal Año 1953 Ok Año 1956 ¿Qué más había que hacer para tener un marido perfecto? Prepará a los nenes Cepilláles el cabello Lavá sus manos Cambiáles la ropa En caso de ser necesario Son sus pequeños tesoros los hijos Claro Se los hiciste para él en tu hornito No participa en nada Vos los hiciste Él no hace nada Él trabaja nada más Él llega nomás Él hace que tenga todas estas cosas lindas Claro Y la vida bien Son sus pequeños tesoros Y él los va a querer ver relucientes Relucientes No los quiere ver con los mocos colgados No Hay mujeres que llega el marido Y le agarran a la venda Y le dicen Tomá Lo tuve todo el día yo No Vos tenés que hallar Buena esposa tenés que decir Mi amor Qué suerte que llegaste Los tengo ya dormiditos Para que me puedas llenar toda leche De leche Todo lo que quieras Invertí tiempo en tu hijo ¿Cómo? Sí Arreglate para tu marido Arreglate un poquitito Arreglate Apenas llega tu marido de trabajar No le esperes con los problemas Claro Desubicada Larga un poco el celular Estás toda desalineada Bañate Bañate El olor a concha que tenés El marido llega Aparte lo dice Lo dice despectivamente Sí Arreglate Escuchalo Ponelo de nuevo Es tan despectivo cuando lo dice Escuchame roñosa Invertí tiempo en tu hijo Sí Arreglate para tu marido Arreglate un poquitito Apenas llega tu marido de trabajar No le esperes con los problemas No Desubicada Larga un poco el celular Estás toda desalineada Bañate Hipócrita No, chicos Hipócrita Es ubicada Es ubicada Es un hijo de puta Es un pastor Es ubicada Banda la concha de tu hermana No le veras así La puta que te parió Pelotudo Decímelo de nuevo La puta que te parió Tomate unos minutos Para arreglar a los nenes ¿Qué otra cosa importante hay que tener en cuenta? Ponelo Bañate Lavate la concha Lavate la concha Minimizá el ruido Te pido por la hora de su llegada Apagá la lavadora La secadora La aspiradora Apagá todo E intentá que los niños estén callados Limpios y callados Viene tu padre Ahí viene tu padre Ahí viene ¿Te puedo decir algo? Tranquilo que viene tu padre Estás respirando muy fuerte Muy fuerte Estoy cansado Tengo una jaqueca Tengo un dolor Te pido mil disculpas Mi amor Tomate este martini Que te hice ¿Sabes qué pasa? Que hace una semana Que estoy enferma Pero no respires tan fuerte Pero estoy No tengo ¿No podés respirar cada 30 segundos? Voy a intentarlo, hijo Es que olor ¿Te bañaste? Voy a intentar ¿Te bañaste? A ver Uy, Dios mío Por Dios Mamá, qué olor Bañate Qué olor Chico, no me pude bañar Es hipócrita Chico Me voy al bar No te vayas Me voy al bar No, esto es independiente No supe ser mujer para él Y después Las minas Si las dejaba el tipo Hijo de puta Porque de amor se termina No tiene la culpa el tipo tampoco El amor se termina un día Se sentían culpables las mujeres Porque no habían podido retener a ese hombre No lo atendió bien ¿Qué habrá hecho ella? Para que el tipo se fuera con otra ¿Qué hiciste? No sé, no me bañé ¿Qué hiciste para que te pegue? Fue una pregunta de la de mi Bueno, minimizá todo Todo calladito Pensá que en todo el ruido Que él ha tenido que soportar Durante su pesado día de oficina Claro Vos no tuviste que soportar nada Fumado Vos los pibes Los pibes Te tuviste que hacer la comida Los pañales Uy, los dejó en la soga Ahí va a llover Sacame las cosas de la soga Te lo pido por favor Procurá Procurá Verte feliz Cambiá la carita de ojete Dame el que viene Procurá verte feliz Regalale una gran sonrisa Y mostrá sinceridad En tu deseo de complacerlo Que no sea una obligación No Tu felicidad es la recompensa Por su esfuerzo diario Esto hay que tenerlo Cambiá la cara ¿Cómo? Cambiá la cara No voy a cambiar la cara No te lo digo más Cambiá la cara Bueno Cambiá la cara Perdóname, perdóname El ojete que tenés Perdóname Todo el tiempo con cara de ojete Perdóname, mi amor Cambiá la cara Bueno Es que estoy agotada Nadie me ayuda Uy, Dios mío Por favor Cambiá la cara Estoy cansada Me levanto re temprano Voy a llevar a los chicos al colegio No puedo más ¿De qué estás pensando? Que no puedo más, boludo No puedo más Bueno, yo me voy con los muchachos ¿A dónde? Si te vas a poner a llorar No le llores a tu marido No hay nada peor que una mujer llorosa Igual hay tipos que les encanta la mina que llora Y que les hace la sumisita Y ahí se calienta Y ahí les agarra como una cosa Cerramos con el himno Y les agarra como una cosa de Ay, la voy a proteger a mi mujercita Mujercita, mujercita Escuchalo Y si el tipo tiene algo para decirte Lo escuchás Puede que tengas una docena de cosas importantes Vos que decirle Pero a su llegada No es el mejor momento para hablarle ¿Sabes cuándo tenés que hablarle a él? Cuando termina de echarte el polvo Que no te va a hacer acabar Que va a acabar él Y cuando termina de echarte el polvo Vos, cuando él está fumando el cigarrillo Le empezás a contar tus problemas Él se va a dormir Con el arrullo hermoso de tu voz Es lindo eso ¿O no? Hermoso Bueno, puede que tengas una decena de cosas importantes Pero tenés que No es el mejor momento cuando él llega Déjalo hablar antes Recordá que sus temas Son más importantes que los tuyos ¿Entendés que esto lo decía? En el año 1953 Se decían estas cosas Ponete en sus zapatos Dale No te quejés si llega tarde Si va a divertirse sin voz O si no llega en toda la noche No te quejés Tratá de entender su mundo de compromisos Tratá de entenderlo Tratá de entender su mundo y de presión Y de compromisos Y su verdadera necesidad de estar relajado en casa Esto lo escribió un señor Un señor que tenía doble vida Un dictador Un señor con doble vida Pensemos que nuestras mamás Mi mamá se separó Pero digo, tu mamá vivió así Mi mamá sí Y le dio todo a tu papá Todo, todo Y cuando tu papá se va con otra Lo dio de por vida Y lo peló Y lo peló Sabés que cuando te pusiste a llorar Me hiciste acordar una canción Que es un clásico de De Facundo Cabral Que es No soy de aquí ni soy de allá Que el primer verso es Me gusta el sol y la mujer cuando llora Me gusta el sol y la mujer cuando llora Es tremendo Lo más importante chicos Frente a todo Yo estoy con una tos que no demás Pero hice todo lo que tenía que hacer No te quejes No te quejes Una de las mejores versiones que escuché en mi vida De este tema Que es de esta diosa absoluta Chabela Vargas No lo satures con problemas insignificantes Forra Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle Comparado con lo que él tuvo que pasar Después cuando las minas empezamos a trabajar Nos dimos cuenta de que ir a trabajar No era tan tremendo Claro Porque digo, cuando después Ir a la oficina No era tan tremendo No era la oficina No era la guerra Por todo lo contrario Era más libre Era más libre Que lo que hacía distraer Te distraes Hay otra gente Salís a almorzar Sociabilizas Hay un montón de situaciones Sociabilizas Te arreglas Estás bien Te tomás un café Te haces amigo Es que hay hombres y mujeres en la calle Claro Es mucho Te armaste Decías como que el tipo iba al trabajo Y era la guerra Iba a la guerra el hijo de puta Ya termino chicos Tengo dos más y termino Hacelo sentir a sus anchas Para mí Yo ya lo dije 20 veces Lo mejor es esperarlo Arrodillada Y que él entre directamente Con pito en boca Pito en boca Que estaciones Por ahí en el 53 No Para mí A no ser que él no quiera Porque viene de tener relaciones sexuales Y tiene gusto a pito Que ya culo Pero A no ser que eso suceda Pero dice si tiene gusto a pito Chupáselo igual Tomate un café Le dice ahí Si tiene gusto a chucha de otra Chupáselo igual No, callate Fijitonta Fijiton 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 No, no Dejá que se acomode en su sillón Mirá, hace un cafecito Medita Se repueste en la habitación No empeces Los pies abajo de la mesa No Dejalo poner los pies en la mesa ratona Pobrecito O si no arriba tuyo Tené una bebida caliente Lista para él La boca, la boca Arreglá su almohada Ofrecé quitarle los zapatos Hacele un buen pete Hablá Esto es muy importante Con voz suave y placentera Mi amor Los nenes están dormidos Ya comiste todo lo que querías Ya me hablaste del trabajo No te voy a pedir que me hagas acabar Ni que me comas el coño ¿Querés que yo te la chupo? Si vos querés yo te la chupo Si no, no Vale Bueno Tenés ganas Pero tenés ganas Dame cinco minutitos Si tenés ganas te la chupo Dame cinco minutitos ¿Querés que te agarre de los huevos? No, contame un cuentito Había una vez Una señora Se durmió Está bien porque por lo menos no te cogió Por lo menos no te hizo trabajar No te hizo trabajar Una buena esposa Esto es lo más importante Siempre Sabe cuál es su lugar La casa La cocina Y los chicos Ese es tu lugar El resto Dejáselo a él El comedor es de él El comedor es de él El baño es de él Todos los electrodomésticos son tuyos Todos los electrodomésticos son tuyos El resto es todo de él Chicos no me pidan más Amores Soy mujer No puedo dar más de lo que doy Poneme la canción Cada mañana Abro los ojos Me visto en silencio Saco el plumero Me pongo los guantes Y empiezo por donde debo empezar La cocina El living El cuarto de Rossi El de los chicos La sala de estar A limpiar